El fiscal especial Jack Smith analiza cómo concluir las dos causas federales contra Donald Trump antes de que asuma la presidencia. Esto debido al protocolo del Departamento de Justicia, según el cual los presidentes en funciones no pueden ser procesados. El año pasado Smith presentó cargos contra Trump acusándolo de conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020 y retener ilegalmente documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago.